Gracias compañeros, se reporta en la colonia 12 de junio, de horas tempranas lo decíamos, una persona de sexo masculino, un jovencito de unos 17 años de edad que se ha quitado la vida en el interior de esta vivienda. Esta persona correspondía al nombre de Carlitos, me decían, pero me auxilio con uno de los amigos de la familia que me dice, ¿cuál era el nombre de esta persona? Carlos Gerardo Díaz Galeas. Carlos Gerardo Díaz Galeas, tenía, ¿qué edad de ella? 17 años. 17 años, ¿qué creen o dice la familia que fue el motivo de quitarse la vida? Supuestamente está como con depresión, como que está enamorado, no sé. ¿Qué pasó, la novia le falló? De seguro, no sé qué pasaría, pero él está tomando pastillas para depresión. Ah, él pedía ya medicamentos. Sí, está tomando ya. ¿Y lo habían puesto en tratamiento? Así es correcto. ¿Y la mamá me dicen que no está aquí? No, está en Estados Unidos. Sí, está en Estados Unidos. Carlos Gerardo Díaz Galeas, 17 años de edad. ¿Cómo se ahorcó él? ¿Usó un lazo? No, una faja. ¿Con una faja? Ah, sí, de una ventana, sí. De una persiana, de madera. ¿De madera? Sí. ¿Ya no tenía signos vitales cuando lo encontraron? No, no, ya no, ya no. ¿A qué hora pudo haber signos? 6.30 más o menos. ¿Cómo a las 6.30? De la mañana, sí, correcto. Ya, cuando lo encontraron ya no. No, ya no había nada que hacerse. Bueno, eso es lo lamentable que ha ocurrido en esta colonia 12 de junio. Carlos Gerardo Díaz Galeas, de 17 años de edad. Un jovencito que determinó quetarse la vida por problemas sentimentales. Aunque hay un elemento que él ya lo tenía en tratamiento y usaba medicamentos depresivos. Esto es lo que podemos informarles desde este sector de la ciudad del progreso con esta lamentable noticia. Compañeros, paso con ustedes a los estudios principales de HCH. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital. Les informó Maric Sayanes.